Queridos amigos de mi corazón, regresamos con nuestra humilde lectura del Libro de los Medios, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Quién es más capaz de separar la verdad y la mentira de los espíritus? A ver, bueno, por cierto, se alegará que si un espíritu puede imitar una firma, también puede imitar perfectamente el lenguaje de otra persona. Es verdad, hemos visto algunos espíritus que usurpaban descaradamente el nombre de Cristo y, para engañar mejor, simulaban el estilo evangélico y emitían a tontas y a locas estas muy conocidas palabras. En verdad, en verdad os digo, con todo, cuando se analiza la comunicación en su conjunto, sin prejuicios, escrutando el fondo de las ideas, así como el alcance de las expresiones, y se encuentran recomendaciones pueriles y ridículas junto a velas máximas de calidad. Sería preciso estar fascinado para dejarse engañar. En efecto, algunos aspectos formales del lenguaje pueden ser imitados, pero no el pensamiento. La ignorancia nunca imitará el verdadero saber y el vicio nunca imitará la verdadera virtud. Estos espíritus siempre descubren la oreja por algún lado. En estos casos, tanto el médium como el evocador precisan el máximo de perspicacia y discernimiento para separar la verdad de la mentira. Deben persuadirse de que los espíritus perversos son capaces de todos los ardides y que, cuanto más elevado sea el nombre con que un espíritu se presente, tanta mayor desconfianza deberá inspirar. ¿Cuántos médiums han recibido comunicaciones apócrifas firmadas por Jesús, María o algún santo venerado? Bueno, en el próximo episodio reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Es necesario distinguir lo bueno de lo malo? ¿Es necesario? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos mis amigos. Besitos. Hasta.